Yo me identifico mucho con las danzas folclóricas panameñas, a pesar de haber tenido una formación en el ballet clásico, en la danza contemporánea, en las danzas españolas, yo me identifico mucho con lo que son mis raíces y no cambio absolutamente por nada del mundo las danzas folclóricas panameñas, porque al fin y al cabo eso es lo que uno representa mi identidad como panameña, representa un país y a nivel internacional es lo que verdaderamente es mi identidad como panameña, más que yo, pero nada, el mundo cambia en mi narza folclórica panameña. Uff, yo tengo un montón de anécdotas, muy relevantes, una es más relevanta que otra, pero mira, les cuento que una de las cosas que me marcó de mi carrera como bailarina fue, como ya había mencionado anteriormente, el haber conocido muchas personas importantes en este caminar. Yo participé en un concurso en el 2008, en donde tuve la oportunidad de conocer a una gran coreógrafa panameña que se llama Moira Brunet, ella fue parte del cuerpo de los jurados y pues al final de esta competencia me hice una ganadora por el buen desenvolvimiento que había tenido yo en esta competencia, fue la noche de talentos que precisamente yo gané esa categoría, la noche de talentos, y yo me quedé conmigo y decía mira, me dijo ganadora, me dijo esto, mira me habló, ¿no? Y luego de eso, yo siempre dicho que las redes sociales son una gran metición, cuando uno la sabe utilizar adecuadamente. Y yo veía en televisión a este grupo de baile, Moira Dancers, y los veía en los programas de Vivir la Música y Moira en televisión bailando aquí, bailando allá, y yo decía mira, que chévere, yo también quiero bailar ahí, yo quiero hacer algo parecido, así algo que sea ordinario. Y yo me puse a buscar en el Facebook, Moira Brunet, la verguien me aceptó, me aceptó. Y entonces, le escribo, muy agradecido por haber participado como cuerpo de jurado del concurso Señorita Fertura de Panamá, me dio mucho gusto haberla conocido, y de verdad que admiro mucho su trabajo, la calidad de persona, sobre todo la calidad de persona que escribí a ustedes, mi máximo sentido de admiración, o sea, le escribí un mensaje directo, le escribí un montón de cosas, y me contestó. Y me contestó. Me dice, muchas gracias, joder, qué gusto conocerte, y que, ay, bueno, no recuerdo exactamente cuáles fueron las palabras textuales, pero básicamente fue, muchas gracias por tus palabras tan bellas. Y yo como había, yo soy una persona bien cibernética, y yo había subido para ese entonces unos videos en YouTube, y se los mostré, le mandé el link a Moira. Y dice, mira, a verdad me gusta la danza, estudio en la Escuela Nacional de Danza, en ese entonces todavía era estudiante en la Escuela Nacional de Danza, y para que lo vea y me diga su opinión, su crítica, la verdad que viene un grupo muy bueno y a mí me gustaría mucho participar, y si hay la posibilidad de que yo pueda hacer algún tipo de audición para yo participar en su compañía, me dice, ah, qué incómoda. Le mandé los links a Moira, ella lo revisó. Y me dice, no, no me dijo nada. No sé si fue el día siguiente o el mismo día que vio los videos, yo le subo una llamada, una llamada. Aló, buenas tardes. Hablo con Odell Cortés, yo, sí, buenas tardes. Hola Odell, ¿cómo estás? Te habla Moira. Y yo me quedo así, sí, ¿cómo no? Porque cuando una persona que te admira, así, te llame, wow, para mí eso fue, eso fue grande. Y yo le digo, sí, ¿cómo no? Hablo de Odell, ¿de qué? Sí, mira, es para, vi tu video y de verdad que me pareció fantástico, yo te felicito porque vas bien, qué bueno que seas una persona que se esté formando en esto de la danza. Y la verdad, tú sabes, me gustaría que participaras conmigo. Eso fue como que me salieron estrellitas en los ojos. Y dime, ¿qué es lo mismo? Ok, está bien. Ustedes dígame, ¿cuándo yo tengo que ir a hacer el casting para que me veas? No, 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 yo tú pasaste el casting con los videos. Gracias Odell porque tú eres una persona que admira, me funciona muchísimo, eres tremenda bailarina y yo te quiero a mi compañía. ¿Puedes ensayar hoy? Y yo me quedé así, wow, eso fue, ¿cómo no? ¿cómo no? Claro que sí, por supuesto, yo voy, dígame dónde. Y así fue como yo entré a bailar con los mueras, a hacer luces del teléfono, llamé a mi mamá, yo a mi mamá, muera me llamó, muera me llamó, me dijo que fuera a bailar con ella y mi mamá dije, wow, ¿eso era lo que tú querías? Y yo dije, sí, 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 o sea, cómo las cosas se fueron acomodando. Yo creo que al final el Señor siempre cuando te pone las personas es porque van a ser algo bien importante en tu vida y me dio la oportunidad de conocer a esta gran persona, gran profesional y el artist, además también, gran, gran persona. Y fue como yo comencé con este grupo de los monedas de hacer que me llamaba mucho la atención porque ellos bailaban de todo, de lo más humano, todo. Y se veían muy bonito las puestas en escenas de televisión. Yo cuando veía los programas de la música, yo decía, ah, ¿cómo estaría a bailar así? Y así fue. Así fue. Al cabo de unos meses, pues, tuve mi primera presentación con Boya, con el grupo, en televisión. Eso fue para el año 2008-2009, si más no recuerdo. Y es una de las anécdotas más lindas que yo me llevó, el hecho de haber querido conocer a una persona y por la manera como se dieron las cosas. O sea, yo buscando conocer, o yo buscando llegar a esa persona, esa persona llegó a mí. Y fue algo muy hermoso. Es una de las anécdotas más importantes que yo tengo en mi vida.